Bueno, largamos el unboxing de El Bambino de Infinite Statue, el múnico de Bud Spencer en la escala 1.6. Así llegó de Italia, con esta rotura, perdón, de Italia, no, no, de Italia lo compré a través de Sideshow, así que llegó por Sideshow con esta rotura, pero por suerte la caja no se dañó. Ahora solo lo puedo hacer para sacarlo de acá. Ahora hago una mini pausa. Bueno, acá seguimos. Bueno, como ven, viene exactamente igual que una figura de Hot Toys con la cobertura de nylon, transparente, con la caja, vamos a poner tu trabajo en el arte, 100% definiendo el personaje logo de Infinite Statue, espero que lo veamos bastante seguido, Limited Edition, 1.6. La firma de Bud. Una foto de la figura. Lindo arte básico, pero está muy lindo. Bueno, obviamente, esto es el Slipper. Bueno, vamos sacando el Slipper. Muy bien. Vamos para ahí atrás. Bueno, viene con una cobertura la figura. La sacamos pata para abajo, hasta para arriba. Ahí va. Bueno, la caja sigue con el mismo formato, el mismo logo. ¡Oh, qué lindos colores! Muy lindo el arte. Todo lo que traen. Bueno, y ahora vamos al unboxing. Seguimos. Igual que un Hot Toys, la verdad es decir, el packaging para ser una empresa que se dedica hace muy poco a hacer estas figuras, las figuras hace unos 6. Impresionante. Bueno, voló el regular. Bueno, increíble el detalle del gastado de los jeans, hecho a mano. Impresionante. Espero que se puedan notar los detalles. Bueno, después de que se me cayó todo el piso, no sé si lo van a editar o va a quedar todo metido adentro, acá está la figura. Impresionante. Impresionante el detalle que tiene esta figura. Impresionante el detalle del bambino. Impresionante el detalle del bambino. Y sin contar que tiene el mismo lomo que él, ¿no? Sí, sí, estoy hablando de vos No me mires así Increíble Increíble el detalle Bueno, ahora vamos a mostrar un poquito los accesorios Bueno, los accesorios Viven con varias manos, como pueden ver Dos, tres, seis manos Tres juegos de manos diferentes Y la verdad tengo que decir, las estuve revisando un poquito Y vienen con un detalle de pintura tremendo Hasta las uñas, con la mura de las uñas Impresionante, muy linda la obra de esta empresa la verdad Bueno, este bonito ahí adentro Vamos con el revolver del bambino Por dentro el revolver se monta A ver si se puede abrir el tambor Sí, también se puede abrir el tambor Muy lindo Y el rifle Seguimos con el rifle La verdad es hermoso, ¿no? Se montan los dos martillos A ver si se abre A ver si se abre Se abre Bonito, ¿no? Bonita pesa Otra cosa que noté en la figura Aparte que vimos en la parte de delante El cinturón con las varitas El cinturón atrás también las trae Excelente trabajo Vamos por la base Bueno, la base es media simple Pero también está bonita Parece que fuera troquelado Pero en realidad es una impresión Y después tiene todo ese trabajo alrededor En ningún lugar dice el bambino Ni Bud Spencer ni nada En la figura, pero bueno Se da por entendido que es Ahora vamos a armarla Bueno, ahí la tenemos armada Tengo que ser honesto Esta figura es un 10 Esta empresa a este nivel Si sigue consiguiendo licencias No quiero decir que va a destronar Pero seguramente le va a dar Muy buena pelea a Hot Toys El precio de la figura Me parece muy acorde Al nivel de trabajo Al nivel de detalle Usualmente estas empresas chiquitas Cobran precio premium Y la calidad no acompaña a la figura Siempre hay algo que está un poquito atrás Pero en este caso es un 10 Un 10, un 10 Súper recomendado muchachos Adiós bambino Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil